¿Qué es lo que le dice la gente en los recorridos? Y entonces ahorita abrimos y ya no hay tuberías, es nada más el drenaje corriendo entre la tierra. Hemos tenido también que trabajar en los cárcamos que tampoco habían sido rehabilitados. Entonces estamos rehabilitando cárcamos, las tuberías y esto tiene diferentes cosas. Primero, se ocasionó por la falta de atención de los gobiernos de no haber invertido en rehabilitación y mantenimiento de nuestras tuberías, de nuestro sistema de drenaje. Segundo, fue en la ciudadanía que también tiramos todo a las alcantarillas. Hemos encontrado sillones, bolchones, triciclos, animales muertos. Y otra de las características es que ha habido un sabotaje, en donde la gente ha tirado, ahora sí, intencionalmente las cosas a las alcantarillas. Porque, por ejemplo, limpiamos una alcantarilla, volvemos a las dos semanas y encontramos que otra vez hay costales de piedras o de cemento o hay escombo. Balones también. Balones también. Y en el tema del agua potable, de la presión y el acceso, llegamos a una ciudad donde solamente el 30% de las bombas existían. Entonces hemos tenido que estar comprando más de 20 millones de bombas para poder aumentar la presión del agua. Y ahí también hemos encontrado un sabotaje en las colonias, donde se cierran ya desde paso, donde se descomponen válvulas, donde se rompen tuberías. Y esto, yo le digo a los ciudadanos, es dañino para todos. No lo podemos hacer. Esto crea problemas de salud. Pero pregúntense ustedes si hace dos meses teníamos esta cantidad de fugas de aguas negras o esta cantidad de problemas del agua. La verdad no lo teníamos. Y eso hace que nos demos cuenta que todos aquellos que quieren que no avancemos en el futuro, que quieren seguir en el pasado de privilegios para los pocos, pues no quieren que Reynosa sea una de las mejores ciudades. Así es que, por favor, si ven a alguien dañando toda esta infraestructura, pues grábenla y denúncienla, por favor. Doctora, ¿cómo ha sido este recorrido en las colonias? ¿Ya reconocen a Maki Ortiz? ¿Qué es lo que le dicen? ¿Qué es el sentir de la gente? No, el reconocimiento es de mucho. Ya nos conocemos de mucho tiempo. Hemos tenido muchos años con contacto con la gente. En este último año y medio, pues hacemos cuatro reuniones a la semana con la ciudadanía. Por supuesto que tenemos un conocimiento de más del 93% de la gente. Pero lo que es importante ahorita es no solamente yo llevar las propuestas que tenemos en estos cinco ejes, sino que aparte recibir las propuestas de la gente. Y entonces las acomodamos en esos ejes. Como les dije, esos ejes son cinco. Es el tema bien importante de una ciudad moderna, de una ciudad que tenga oportunidades de gobierno abierto, de empoderamiento a la ciudadanía, en una ciudad que tenga un desarrollo económico que sea muy fuerte y una ciudad que sea segura. Entonces, tenemos que seguir avanzando en todo eso y entonces acomodar lo que las personas nos sigan diciendo en nuestros ejes para poder construir juntos un plan municipal de desarrollo que nos permita hacer lo que todos queremos, no nada más lo que yo quiero. Y por eso también es importante para mí que estén los contendientes de otros partidos diciendo propuestas, porque a lo mejor tienen alguna buena que nosotros podamos adoptar y adaptar en nuestro programa municipal de desarrollo. En el tema de seguridad, aquí muchos han dicho es que el municipio no hace nada, pero aquí que quede claro, la seguridad no le corresponde al municipio. No, nosotros no tenemos policía municipal, la seguridad está a cargo del Estado y la Federación, pero no nos podemos zafar. A nosotros nos corresponde la prevención y el evitar que se sigan generando personas que se vayan al lado de la delincuencia porque no tienen oportunidades. Y en eso hemos hecho un gran esfuerzo con nuestro programa de becas, el más grande en la historia de Reynosa, o nuestro planteamiento de ser un municipio gestor y facilitador para que se creen empleos en esta ciudad, donde hemos generado la mayor parte de los empleos de Tamaulipas. Y vamos a seguir luchando para que cada día sean más becas, para que sean de mayores presupuestos, para que también participe la iniciativa privada en esas becas y para generar más empleos mejor remunerados. Doctora, ya para finalizar, ¿qué es lo que le dice Maquio Ortiz a la ciudadanía a pocos días que terminen estas campañas y por supuesto ya a celebrarse esta fiesta democrática el próximo 1 de junio? Bueno, mira, a los hombres les digo que nos sigan dando oportunidad. Que saben que en este momento Reynosa necesita una mujer administrando la ciudad porque somos buenas para ahorrar y para extender el gasto y lo hemos demostrado en este año y medio donde hemos creado lo que nunca se había hecho en siete años juntos. Así es que les pedimos esa oportunidad. A las mujeres les pedimos solidaridad. Recuerden que las mujeres batallamos más para llegar a espacios de decisión en cualquier ámbito. Llámese político, llámese económico, llámese social, llámese de comunicaciones. Por eso mismo debemos ser solidarias y tratar de luchar para conservar esos espacios. Por eso les pido que seamos solidarias y luchemos por conservar este espacio que hemos ganado las mujeres de esta presidencia municipal. Y a los papás y las mamás puertas les digo que también me apoyen porque queremos ser no un ejemplo, pero sí una forma en donde las niñas que vemos en todas las colonias, las Maris chiquitas, las Lauritas, las Juanitas, las Machis chiquitas, puedan ver que se puede llegar. Que si se sueña, se trabaja, se estudia, se puede lograr llegar a espacios que uno quiera. La que quiera ser ingeniera, doctora, maestra, comunicóloga, periodista, hasta presidente municipal, lo puede lograr. Entonces hay que trabajar duro, pero hay que poner ese ejemplo y hay que enseñar a nuestras niñas a soñar. A tener primero seguridad en que ellas pueden lograr lo que quieren y después ayudarlas. Ayudarlas diciéndole, pues ya viste a fulanita, mira, sí se puede. Ya viste acá, sí se puede. Tú puedes lograrlo. Solamente necesitas estudiar, necesitas trabajar duro, necesitas recuperar valores, hacerlos con estos valores de la honestidad, la transparencia, la tolerancia, la legalidad. Y se puede llegar tan alto y hasta donde tú quieras. Y ir a toda máquina. Y por supuesto, puedes hacer las cosas rápido y bien e ir a toda máquina. Amigos de Pauta MX, estuvimos con la doctora Maki Ortiz Domínguez, candidata a presidente municipal de Reynosa por la coalición Todos Puerto Amoripas. Doctora, muchísimas gracias. Gracias. Que Dios nos bendiga pareja.